11 días de gigantescos descuentos para que cumplas tus sueños en esta Navigwai. Agencias Wai presenta. Presidente Jimmy Morales mantiene en firme el plan de comprar los aviones Pampa 13, así lo confirmó con una misiva enviada al legislativo. La compra se realizaría por unos 215 millones de quetzales. Nos presentan iniciativa de ley para la producción de cannabis de uso medicinal y terapéutico. La propuesta incluye la importación de la semilla y producción en Guatemala. La Junta Monetaria resolvió por unanimidad la suspensión de operaciones de la financiera de Occidente SEA, la cual representa el 0.35% del total de activos del sistema bancario. Más de 45 propuestas para reformar la ley electoral ingresaron al Tribunal Supremo Electoral. Las propuestas buscan modificar temas relacionados al financiamiento y fiscalización y elección. Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes dos cargos contra el presidente Donald Trump. Once días de gigantescos descuentos para que cumplas tus sueños en esta naveguay, agencias guay, presentó. Buenas noches, gracias por estar con nosotros esta noche de viernes trece, estamos listos con toda la información que usted necesita conocer y hay mucha, así es que vamos a empezar de inmediato. Y para iniciar en esta tercera emisión de Guatevisión, el presidente G. Morales mantiene en firme el plan de comprar los aviones Pampa tres, así lo confirmó con una misiva enviada a legislativo, donde se evidenció que ya se volvió a firmar un nuevo convenio. Un nuevo acuerdo fue firmado entre los gobiernos de Guatemala y Argentina el pasado uno de noviembre para la adquisición de los aviones Pampa tres, luego que el primero firmado en julio fuera cancelado. Ahora, en el nuevo acuerdo se señala que el primer aporte deberá ser de once millones ciento noventa y seis mil dólares y debe concretarse en los primeros quince días de febrero de dos mil veinte. La nueva solicitud de compra se dio por medio de una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo el veintiocho de noviembre pasado al Congreso de la República y registrada con el número cincuenta y seis sesenta y cinco por la dirección legislativa que incluye la compra de dos aviones Pampa por veintisiete millones novecientos noventa mil dólares, unos doscientos quince millones de quetzales. El acuerdo que el presidente Jimmy Morales busca se apruebe en el Congreso, establece el modo de financiamiento de los Pampa y se ha indicado que Guatemala se compromete a realizar el primer aporte del cuarenta por ciento dentro de los primeros quince días de febrero de dos mil veinte. El segundo aporte del veinticinco por ciento ascenderá a seis millones novecientos noventa y siete mil quinientos dólares y se hará dentro de los quince días corridos a partir del acta de finalización de manufactura del primer Pampa. El tercer aporte del mismo monto que el segundo se hará dentro de los quince días corridos a partir del acta de finalización de la segunda aeronave. El cuarto del cinco por ciento será de un millón tres ciento noventa y nueve mil quinientos dólares. Tendrá que realizarse dentro de los quince días corridos desde el primer vuelo en Guatemala del primer Pampa. Y el quinto aporte, igual que el anterior, sería dentro de los quince días corridos desde el primer vuelo en Guatemala de la segunda aeronave. Compra que ahora está en manos del Congreso, que incluso podría aprobarlo de urgencia nacional. Por su parte, la Fiscalía contra la corrupción del Ministerio Público continúa con la investigación por una posible sobrevaloración de estos Pampa tres. Y así será hasta que nosotros no tengamos la absoluta convicción que no existe alguna conducta ilícita que pudiese ser reprochada a algún funcionario de empleo público y hasta que no hayamos descartado que efectivamente el estado de Guatemala no vaya a sufrir algún detrimento en su patrimonio como consecuencia de estas negociaciones. Y que ahora vemos que el expediente ha sido trasladado al Congreso de la República, pero necesitamos establecer cuál va a ser el trámite que dentro de este alto organismo del estado se le va a dar a esta propuesta para la adquisición de estas aeronaves. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y en cámara, Miriam Figueroa. Y el presupuesto de los últimos cuatro años ha incrementado la burocracia y la nómina del estado favoreciendo el funcionamiento, pero no la inversión. Esa es la conclusión a la que llegaron diputados de la bancada Encuentro por Guatemala. El presupuesto de 2016 era de 71 mil 347 millones de quixales y para 2019 alcanzó los 88 mil 327. El 66 por ciento del presupuesto global de los cuatro años fue para funcionamiento, es decir, pago de alquileres, salarios, combustibles, entre otros, lo que hace suponer a los congresistas que hubo una mala ejecución de los recursos públicos. La diputada Ninet Montenegro cuestionó el aumento de las plazas laborales, principalmente en el ringlón 011, que en los últimos cuatro años desembolsó 27 mil 886 millones de quixales. Aumentaron los niveles de pobreza, pobreza extrema y desnutrición, y que a pesar que hubo casi 400 mil millones de quixales para poder usarlos en función de inversión, ustedes pudieron ver que de eso prácticamente el 68 por ciento se utilizó en gastos de funcionamiento, no siempre justificables, porque subieron mucho nóminas del 011, 015, 013, que no necesariamente sabemos si es personal que está o no está, y ese es el tema. Bajó mucho, el Ministerio de Gobernación sobre todo, se debilitó muchísimo en temas muy importantes para la seguridad ciudadana y evitar secuestros, por ejemplo. Los congresistas consideran que el nuevo gobierno debe hacer una modificación presupuestaria para priorizar el gasto en temas como salud, educación y seguridad, y eliminar gastos innecesarios. Seis veces más en gastos de funcionamiento y solo en cuatro años 62 mil millones en gastos de inversión, frente a más de 208 mil millones en gastos de funcionamiento, nos dice mucho, y nos dice que no hay calidad del gasto público y que no está llegando al más vulnerable. Ustedes lo vieron en los programas, solo en el Ministerio de Comunicaciones, no hay muros perimetrales, no se mejora lo asfaltado en las calles más pobres, en asentamientos, o lo vemos en educación. Los textos no llegaron a más de 70% de la población. Esta es la penúltima actividad de la bancada Encuentro por Guatemala y la diputada Nínez Montenegro, que se despide del Congreso, ya que no logró la reelección y el partido está en proceso de cancelación. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Diputados proponen el uso de cannabis con fines medicinales, además aseguran que se podría producir en Guatemala. Regresamos. Más información, diputados proponen el uso de cannabis para fines medicinales. Creen que Guatemala podría ser productor de esta sustancia. Los diputados Eric Leinfiesta y Cristian Gabriel presentaron la iniciativa de ley para la producción, uso medicinal y terapéutico del cannabidol CBD, para que personas con epilepsia, dolores neuróticos, cáncer, sida y otras enfermedades puedan acceder a esta medicina especializada. El cannabidol CBD es un producto sacado del cannabis con un 98% de sustancia CBD y menos del 2% de lo que es el THC. Para que entiendan, el THC es lo que normalmente funciona en un proceso psicoactivo como la marihuana, pero este producto, el CBD, es más componente medicinal y mata todo el proceso psicoactivo que produce la marihuana. La propuesta incluye la importación de la semilla, pero también que se pueda producir en Guatemala y que los ministerios de salud, gobernación y agricultura sean los rectores de este tema. No es solo de venir y hacer un medicamento, un cannabis para una persona para un dolor. Este es el crecimiento de Guatemala si lo logramos hacer, porque nosotros sembraríamos, transformaríamos y exportaríamos. Y a los países que quieran sembrar, podríamos sacar una excelente semilla para ello. Además, se contempla sanciones penales contra quien utilice esta ley para fines recreativos o de narcoactividad. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Pero vamos a cambiar el tema porque verificar el estado de la remodelación en el Conservatorio Nacional de Música y la continuidad de diálogos para que los jóvenes puedan obtener un bachillerato y no como actualmente un diplomado, concluye la Procuraduría de los Derechos Humanos después de la supervisión realizada esta mañana. El acceso a la cultura y prevención para los jóvenes ha motivado diversas visitas y supervisiones al Ministerio de Cultura y Deportes, explica Amner Paredes, defensor de la juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Detalla que uno de los puntos que aún preocupa es que aún la curricular de estudios en el Conservatorio Nacional de Música no es avalado por el Ministerio de Educación para que los jóvenes logren obtener un bachillerato que les permita acceder a la universidad. La supervisión que realizó la Defensoría de la Juventud durante este año, uno de los hallazgos es precisamente el incumplimiento de la política cultural que de hecho algún personal del propio Ministerio de Cultura y Deportes no conocía. Esta semana del año 2015, digamos, y de esta cuenta, uno de, digamos, de las preocupaciones es que el derecho a la cultura es fundamental, digamos, para y complementa el desarrollo de la niñez y la adolescencia, sin embargo, no se ha puesto, digamos, el interés por parte del Estado en ese sentido. No solamente es acá, digamos, en el conservatorio, está también vinculado a lo que está pasando en la Escuela Superior de Arte en la Universidad de San Carlos, digamos. El procurador Jordán Rodas también supervisó las instalaciones. En enero indicó que habrían otras inspecciones. En el país existen nueve conservatorios, 22 escuelas de arte y 17 orquestas juveniles. Por una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Bairón García. La Junta Monetaria ordenó este viernes la suspensión de operaciones de la financiera de Occidente. Regresamos. Qué gusto acompañarles en esta noche. Es momento de compartir con ustedes las condiciones del clima para las próximas horas y continuamos con efectos de alta presión. Esto quiere decir que tendremos el acercamiento de un frente frío, una masa que choca del este con el oeste, provocará lloviznas en la franja transversal del norte, bajas a las temperaturas sobre el centro y el occidente del país, pero veamos puntualmente las condiciones a través de la gráfica del territorio nacional y se espera una noche totalmente despejada para los departamentos ubicados en la costa sur, nubosidad dispersa para el centro y el departamento de Petén, muy pocas nubes para el occidente y para el resto de los departamentos esperan lloviznas, aprisa o lluvias de moderadas a severas. Veamos las condiciones para los próximos tres días en la ciudad capital y se esperan lluvias con una temperatura máxima de 24 grados centígrados para mañana, estas lluvias será un 55% de precipitación, la probabilidad es de 55% y para los próximos dos días, domingo y lunes mayormente soleado y las temperaturas máximas estarán registrando entre los 24 y 25 grados centígrados. La salida del sol esperamos mañana a las 6 con 17 minutos de la mañana y se ocultará a las 5 con 34 minutos de la tarde. Hasta aquí llegamos con la información del clima, continuamos con más información. Gracias Pamela, nosotros tenemos más de una semana, la Junta Monetaria ha suspendido las operaciones de dos entidades financieras, esta vez fue la financiera de Occidente S.A. La Junta Monetaria ordenó este viernes la suspensión de operaciones de la financiera de Occidente. Mediante un comunicado, la superintendencia de bancos confirmó que una junta de exclusión de activos y pasivos determinará las acciones a seguir para inversionistas y deudores de la financiera. Para hacer de su conocimiento que la Junta Monetaria en su sesión celebrará el día de hoy, decidió suspender las operaciones de financiera de Occidente S.A. FIDOS por el incumplimiento de un plan de regularización que la superintendencia de bancos les había requerido. Esto con base en el artículo setenta y cinco de la ley de bancos y grupos financieros, la Junta Monetaria después de un análisis suficientemente discutido, consideró que el cese de operaciones de la compañía financiera de Occidente era lo mejor para reservar la la tranquilidad del sistema y la estabilidad del sistema financiero. Según la Junta Monetaria, la suspensión de financiera de Occidente S.A. se debe a que se detectaron prácticas que ponían en riesgo la solvencia de la institución, luego que la superintendencia de bancos ordenó un plan de regularización y al cumplirlo la financiera se procedió a solicitar el cese de la entidad ante la Junta Monetaria. La Junta Monetaria confirmó que financiera de Occidente representa únicamente el 0,35% del total de activos del sistema bancario, es decir, es una entidad muy pequeña y no afectará al sistema financiero. La entidad contaba con 634 inversionistas, 256 deudores y 331 créditos, según informó la superintendencia. Procederá a determinar los activos de financiera de Occidente, procederá a hacer un inventario de todos los activos y pasivos de financiera de Occidente para identificar las acciones que apliquen conforme la ley, por lo que estaremos informándoles a la realidad posible de los avances de este proceso. Agradecemos su comprensión y estimamos que en el transcurso de la semana próxima estaremos ampliando información. La suspensión de financiera de Occidente se da exactamente una semana después que se ordenará también por la Junta Monetaria el cese del banco de crédito, que representa solo el 0.2 por ciento de los activos del sistema. Con imágenes de María René Barrientos por una Guatemala en Paz, Nimsí Rosales. Bueno, y la Junta Monetaria emitió esta mañana un comunicado informando la suspensión del Grupo Financiero de Occidente, que representa, como hemos dicho, el 0.35 por ciento del total de activos del sistema bancario nacional. Lizardo Sosa, expresidente de Banco Atopina, que es algo positivo y que las personas deben estar tranquilas. Lizardo Sosa, expresidente del Banco de Guatemala y economista, ve con buenos ojos la decisión tomada por la Junta Monetaria de haber suspendido al Grupo Financiero de Occidente S.A. y opina que es positivo que la Junta, que tiene a su cargo el Estado Financiero y su dirección, cumpla con las funciones que le corresponde. Las actuaciones de la Junta Monetaria en este campo quedaron totalmente arregladas. La Junta está haciendo lo que la ley le manda y le permite. Y es siempre a pedido del órgano de vigilancia e inspección, que es la Junta, la supervivencia de bancos. De manera que me parece que da un poco de pena, pero también satisfacción ver que las instituciones cumplen con sus funciones y que cumplan a tiempo. No esperar a que los bancos lleguen a una crisis irresoluble para entrar, sino que entrar cuando todavía los activos del banco y los pasivos tienen un valor manejable. Lo que asumo es que también esta decisión se toma después de darle la oportunidad a los accionistas de la financiera de poder recuperar el banco mediante un plan de regularización. Y si no se cumple el plan de regularización, la ley es clara, debe de suspenderse. Si eso cayó ahora y hace 15 días fue otro, pues podrían haber sido seis meses de diferencia o años, pero yo no veo nada en particular, sino que simplemente una circunstancia que deriva de la realidad y que así es. Según Sosa, los clientes ahorristas o inversionistas que tienen intereses en esa financiera pueden estar tranquilos, pues el sistema fue creado para poder salvaguardar esos intereses. Agregó que con estas medidas oportunas se mantiene la estabilidad financiera del sistema y, por tanto, no se perjudica el ahorro nacional, ni el valor de la moneda, ni la estabilidad económica. Por una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Fernando Cabrera. A partir de este viernes se intensificará los operativos de tránsito. Además, también este viernes se suscitan varios accidentes. Atención, a partir de este viernes se intensificarán los operativos de tránsito en las diferentes rutas. Hoy comenzaron con la carretera El Salvador. Exceso de velocidad y alcohol son dos componentes que no se mezclan y hacerlo puede ser el punto de partida para un accidente vial, como los de esta madrugada, en donde se contabilizaron al menos cuatro. El primero fue en el anillo periférico y décima avenida de la zona 11, donde un camión colisionó aparatosamente contra el arriate derribando un poste para cableado eléctrico. En la sexta avenida y sexta calle de la zona 10, un automovilista derribó un poste con su carro. Minutos después, en el periférico y 22 avenida de la zona 11, una persona fue llevada a un hospital luego de volcar su automóvil. Otro vehículo también impactó contra la baranda del viaducto del reloj de flores en la zona 9. Hasta las 15 horas de este viernes, la PMT contabilizaba 19 accidentes en el perímetro de la ciudad, mientras que Provial reporta 54 accidentes en carretera durante diciembre y 1.334 percances viales en lo que va del año en las diferentes rutas. Una de las rutas que más hechos de tránsito ha aportado es la CA 9 Norte o ruta al Atlántico y seguida por la CA 9 Sur, que es la ruta al Pacífico. Recordemos que para estas fiestas se espera el aumento de la afluencia vehicular, tanto en la CA 9 Sur, la ruta que va de Escuintla hacia el área de Puerto San José, como también la CA 2 Occidente, que va de Escuintla hacia Cocales y Coatepeque, porque muchas personas visitan las playas del suroccidente del país. Durante los incidentes en ruta, 148 personas han fallecido, 1.507 personas han resultado heridas y 99 pilotos se han dado a la fuga. Y entre las causas probables destacan 999 por exceso de velocidad, 115 por fallas mecánicas y 21 por efectos de alcohol o drogas. Según los reportes de años anteriores, durante diciembre los accidentes de tránsito se incrementan debido a los convivios y celebraciones propios de la época, por lo que recomiendan designar un piloto responsable si se va a asistir a un evento que implique la ingesta de bebidas alcohólicas. Por una Guatemala en paz, la Diana Cabrera y Erick Ávila. Ya lo vio, son los resultados de las imprudencias, hay que tener mucho cuidado y por esa razón retomamos el tema. Hoy inician los operativos con más fuerza. En el kilómetro 21 de la carretera hacia El Salvador se instaló este viernes un operativo interinstitucional en el que participaron la PMT de Fraijanes, Provial, la Defensoría del Usuario del Transporte de la PDH y la Dirección General del Transporte. El objetivo fue supervisar a los automovilistas, pero sobre todo a los autobuses, para verificar que transitaran en ley. Estamos ya haciendo operativos previos a las fiestas de fin de año para verificar que todo el transporte extraurbano que está circulando a nivel nacional esté debidamente autorizado. También entre los operativos, estos estamos iniciando a las cuatro de la mañana en las diferentes terminales del país, con el propósito de verificar que todas las unidades que están saliendo tengan el estado de los neumáticos en óptimas condiciones, los frenos y principalmente las luces. Los encargados de las instituciones participantes subieron a algunas de las camionetas, para indicarles a los pasajeros que en estas fiestas no está autorizado el aumento a la tarifa, además de instarles a denunciar las conductas inapropiadas de parte de los conductores a través del número 1520 de la Dirección General del Transporte. Inician en las terminales del país y posteriormente ya se extienden a los diferentes departamentos, principalmente la ruta al occidente, que es donde más anomalías se reportan por los usuarios. También se está haciendo el abordaje, se está hablando con los pasajeros, se les están entregando unos volantes en el cual contiene recomendaciones y también el teléfono para denuncias, que es el 1520, pero principalmente les hacemos la solicitud que nos envíen el número de placa a la unidad, ya que esto nos ayuda a individualizar posteriormente quién estaba cometiendo la falta y se les puede sancionar. Durante las fiestas que se celebran en este mes, aumenta la demanda en la utilización del transporte extraurbano, porque los usuarios aprovechan a viajar durante los descansos, pero también incrementa el riesgo de incidentes en carreteras, por lo que es de suma importancia atender las recomendaciones de las autoridades y respetar los límites de velocidad. Por una Guatemala en Paz, va Diana Cabrera y Erick Ávila. Más de 45 propuestas para reformar la ley electoral ingresaron al Tribunal Supremo Electoral. Volvemos por más. Continuamos con más información. Gracias por estar con nosotros. Más de 45 propuestas para reformar la ley electoral ingresaron al Tribunal Supremo Electoral. Las propuestas buscan modificar temas relacionados al financiamiento, fiscalización y elección. En el último día, para recibir propuestas de reforma a la ley electoral, aumentó la participación de partidos políticos, organizaciones y ciudadanos que se acercaron a presentar sus ideas ante el Tribunal Supremo Electoral. Seis partidos, entre estos Valor, Vamos, FCN, Nación y Bien, se unieron para presentar una sola propuesta, y eso podría significar que en el Congreso mantengan un acuerdo para la reforma, mientras otros como Semilla y Viva presentaron una propuesta individual. El padrón electoral que fuera vinculado directamente con el Registro de Ciudadanos y el RENAP, de tal manera en que la persona que tenga sus 18 años, tenga su EPI, en automático esté en el padrón electoral y pueda ejercer los derechos que le corresponden. También acudieron organizaciones y ciudadanos a título personal a proponer cambios en materia electoral. La población está pidiendo a gritos votar diputados distritales por nombre a apellido, entonces es importantísimo que sí presenten una propuesta. Estamos planteando dejar los distritos como están, no cambiar eso, pero sí incorporar la votación de diputados por nombre a apellido. Lo que queremos es que todas las autoridades electas, sea el presidente, el vicepresidente, diputados o alcaldes, sean fiscalizados de una forma concreta y tajante, es decir, que la población pueda solicitar una consulta popular para evaluar a medio mandato la función del funcionario y si eventualmente prevalece el rechazo hacia el mismo, que sea vinculante con la revocatoria de mandato, tendrá que dejar el poder. Ahora la Comisión de Actualización deberá sistematizar todas las propuestas para iniciar con las reuniones en enero. El Pleno de Magistrados espera entregar la iniciativa de ley al Congreso antes de dejar el cargo. Además incluirán algunas propuestas propias. Lo hemos hablado, que tenemos el deseo de estructurar la propuesta y entregarla. Es el hecho de que el tribunal tiene necesidad el año anterior a las elecciones a empezar a desarrollar ciertas acciones y siempre se nos coloca el presupuesto hasta el año electoral. Entonces por eso mismo muchas veces todos los procesos del proceso, valga la redundancia, se hacen en una forma muy apretada. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Este fin de semana conoceremos a los equipos que acompañarán al Cobán Imperial y a los Rojos en las semifinales cuando se definan las series de acceso entre Comunicaciones Guastatoya y Antigua Antezanarate. El primer semifinalista se conocerá el sábado por la noche donde Comunicaciones recibe a Guastatoya con la obligación de ganar como mínimo 2 a 0 para poder clasificar. Tras la derrota 3 a 1 en la ida el miércoles en el estadio David Cordón Hichos, los albos habían iniciado ganando al minuto 22 con la anotación de Jorge Vargas, pero en el complemento al 54 el colombiano José Corena igualó las acciones mientras llegaron los goles aztecas con Omar Domínguez Palafox al minuto 70 y al 85 vía Luis Ángel Landín. En caso Guastatoya anote un gol en este encuentro sería de alto beneficio porque obligaría a anotar más goles al equipo capitalino. De confirmar su boleto, el equipo pecho amarillo automáticamente será el rival del Cobán Imperial en las semifinales. Mientras, si los albos logran la remontada, tendríamos clásico ante Municipal en esta instancia. El segundo semifinalista se conocerá el domingo en el Estadio Pensativo donde a partir de las 11 y media de la mañana Antigua buscará hacer valer su localía frente a San Arate. Ambos conjuntos empataron sin goles el jueves en el Estadio Municipal San Arate. Los coloniales con un empate sin goles clasifican haciendo valer el criterio de mejor posición en la tabla mientras San Arate con un empate con goles afirmaría su boleto considerando que anotaría más goles en condición de visitante. Y ese domingo la Liga Primera División tendrá nuevo campeón tras disputarse el juego de vuelta de la gran final del torneo Apertura entre Achua Pantemarquense con ventaja para el equipo de Occidente. A Chua Pantemarquense buscará hacer valer su localía en el Estadio Manuel Ariza donde recibe al equipo de San Marcos con una desventaja tras haber perdido la final de Ida el sábado anterior en San Marcos 2 a 1. Los cebolleros buscarán como mínimo ganar 1 por 0 y obligar a los tiempos extras y de ser necesario los penaltis para definir el título. Ambos equipos ya ganaron su derecho para disputar como mínimo la serie de ascenso al próximo torneo en caso no repitan como finalistas. Pero si lo logran, automáticamente ganan su derecho para volver a la Liga Nacional. Marquense descendió en el 2018 tras 18 años de estar en el máximo circuito del fútbol chapín. Achua Pantemarquense, por su parte, tuvo un paso fugaz ascendiendo en el 2000 donde apenas estuvo un año y regresa a la Primera División. El alcalde de Nueva Concepción, Otoniel Lima Recinos, fue enviado a proceso penal por vínculos con el narcotráfico. Con esto volvemos. Hay más información. El alcalde de Nueva Concepción, Otoniel Lima Recinos, fue enviado a proceso penal por vínculos con el narcotráfico. El jefe de DIL es señalado por el Ministerio Público de Transporte de más de 660 kilos de cocaína en el 2017 y que financió con otro grupo de narcotraficantes. Pero en esa embarcación, mejor dicho, esa embarcación fue decomisada. El juzgado de mayor riesgo, E, envió a proceso judicial al alcalde de la Nueva Concepción, Escuintla, Otoniel Lima Recinos. El jefe de DIL es señalado por los delitos de conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento de narcóticos, además de asociación ilícita. En la audiencia, Lima Recinos escuchó, acompañado de su abogada, la decisión de la jueza Eva Recinos Vázquez. El fallo de ligarlo a proceso penal, ocultando su rostro con las manos. La defensa del jefe, E, DIL, argumentó con cartas de recomendación y facturas del servicio de energía eléctrica que reside en Escuintla. Pero la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad expuso que había riesgo dejar en libertad a Lima Recinos. La jueza consideró las argumentaciones del Ministerio Público y por eso lo ligó a proceso judicial. Además, no otorgó medidas sustitutivas. La capacidad económica y el cargo que le ostentaban anteriormente. Por lo que es, con base a lo que establecen los artículos 3, 5, 11, 11, 11, 14, 17, 259 del Código Proceso Alcanal, una juzgadora dictada a autodescripción preventiva en contra del señor Otoniel Lima Recinos, debiendo continuar privado de libertad en el centro donde actualmente se encuentra. El alcalde Lima Recinos triunfó en las elecciones generales de 2015 con la coalición de los partidos políticos Compromiso, Renovación y Orden y el Partido Unionista. Según las investigaciones de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, Lima Recinos era conocido como Coyote o Viejón por parte de otras estructuras delictivas. Una de ellas, los Marroco, que en septiembre de 2017 trató de ingresar a Guatemala 660 kilos de cocaína a través de una embarcación. Ahora el Ministerio Público tendrá tres meses para continuar la investigación en contra del alcalde de la nueva Concepción Escuintla, Otoniel Lima Recinos. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Un tribunal de mayor riesgo otorga medidas sustitutivas a Clara Guadalupe López Villatoro, hermana de Sergio Roberto López Villatoro, conocido como Rey del Tenis. Esto debido a que la implicada padece de presión, según argumentó su defensa. Ella saldrá de presión preventiva, pero tendrá prohibido salir del país. La Fiscalía Especial contra la Impunidad argumentó que Clara Guadalupe no estaba cumpliendo con las revisiones médicas, por lo que era contradictorio argumentar enfermedad, pero el Tribunal de Mayor Riesgo E no encontró sustento en esto, así que la FECI, de lo que decía la FECI, por lo que otorgó la medida. El Ministerio Público señala a Sergio Roberto López Villatoro de haberle obsequiado un apartamento en el edificio Torreón, zona 14, al magistrado Orellana Donis, a cambio de influir en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el 2014. Y en otras cosas, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el viernes dos cargos contra el presidente Donald Trump, abriendo la vía para que el pleno vote sobre avanzar con el juicio político en contra del mandatario. Nuevo paso hacia un juicio político contra Donald Trump. Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el viernes dos cargos contra el mandatario por abuso de poder y por obstrucción del Congreso. Hoy es un día solemne y triste. Por tercera vez en poco más de un siglo y medio, el Comité Judicial ha votado artículos de juicio político contra el presidente por abuso de poder y obstrucción al Congreso. La Cámara Baja actuará expeditivamente. Trump es acusado de abusar de su cargo al pedirle a Ucrania investigar a su posible rival electoral en 2020, Joe Biden, reteniendo con forma de presión ayuda militar crucial para ese país en conflicto con Rusia. El mandatario ha señalado además de bloquear los esfuerzos de los legisladores para investigar sus acciones. Ahora los artículos de acusación deberán ser considerados por el Pleno de la Cámara de Representantes en una votación prevista para el miércoles 18. Dada la mayoría demócrata en la Cámara Baja, Trump seguramente será sometido a juicio político, como sus pares Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. Pero el Senado, donde debe seguir el juicio, es controlado por los republicanos, aliados del presidente. Esto es realmente una parodia para Estados Unidos, y realmente está destrozando a Estados Unidos. Nunca en toda mi vida he visto un ataque tan injusto y manipulado contra el presidente de Estados Unidos. Trump volvió a calificar de caza de brujas y engaño el proceso en su contra, asegurando que sin embargo lo beneficia políticamente. Las viudas de Piloto se reunieron este día para celebrar un convivio navideño entre reflexiones y muestras de apoyo. Las integrantes de esta asociación nos cuentan lo difícil que ha sido superar la pérdida de sus parejas en hechos de violencia. El evento se realizó en la sede de la asociación en la zona 2 capitalina. Los niños fueron los que más se divirtieron y compartieron dinámicas con miembros de la Fundación Casira, entidad que ha contribuido para que continúen los proyectos y así ayudar a las mujeres que han perdido a sus parejas, no solo en el transporte público, sino en distintos hechos de violencia. A principios pues muy difícil, muy duro, verdad, porque todos llevamos un mismo dolor, el dolor que nos quitan al ser querido, a la persona que está delante de la casa, verdad. La verdad que asumir el papel de madre y padre es bien difícil porque muchas veces limitamos a nuestros niños en cosas que no quisiéramos, pero tenemos que nosotros hacer la figura paterna y salir a trabajar. Muchas lágrimas, sufrimiento, pues como madre está esa fortaleza, pero a mis hijos les ha perjudicado. Ellos han dejado de comer, han entrado en un estado de depresión. La Asociación de Viudas de Pilotos del Transporte Urbano y Extarurbano cuenta con 1.250 integrantes que reciben ayuda psicológica y capacitaciones en diferentes áreas para que logren sobresalir. También cuentan con una maquila y un bazar donde se ofrecen diferentes productos, muchos de estos fabricados por las integrantes de la asociación. El motivo de esta actividad es para alegrarles un poco el día a los niños y que ellos vean la vida de otra manera y que hay una esperanza para ellos y más que todo también hacerle conciencia a esa delincuencia, de toda la consecuencia que deja la secuela que queda en esa niñez que está siendo víctima de esa violencia y también poder apoyar de una u otra manera con un regalo, comida, y que ellos se la pasen un poquito. Según la Procuraduría de Derechos Humanos, este año han sido ultimados 13 pilotos de buses urbanos y extarubanos y 7 de mototaxi. Con imágenes de Juan Diego González, reporta para Noticiero Guatevisión, José Manuel Pazán. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quédese con nosotros, ¿qué hay más? Hoy conoceremos la historia de una guatemalteca que con sus ahorros decidió comprar alimento para las fundaciones que rescatan animales. Esta es su historia. Yo hoy vine a hacer un regalito a las organizaciones, a traerles un poquitito de concentrado para los perritos que han rescatado. Siempre le pido a Dios por ellas para que sea grande su labor y que sigan haciéndolo para el bien de muchos animalitos. En estos 21 días de dar felicidad, mi actitud fue venir a dejar concentrado para los perritos rescatados. Entiende mi silencio, Surge, somos a base de tres personas, las tres somos mujeres y una cantidad de padrinos. A diario rescatamos de uno a dos perritos diarios que están en completo peligro y que necesitan ser aliviados su dolor. La idea viene desde mi madre. Ella me ha enseñado a cuidar todo lo que Dios nos ha regalado, especialmente las mascotas, que es el mejor amigo del hombre. Dependiendo la gravedad en la que entra el perrito, son unos 1.500 hasta 10.000 quetzales. Ah, y es una gran bendición las donaciones. Créanos que el concentrado es una del, ahí sí que el pan diario. De nosotros estamos hablando de que nos llevamos quintal y medio de concentrado diario porque nosotros contamos con 150 perritos en el albergue. Ahorita ponernos en la mano, en la conciencia, de corazón se lo pedimos. No estén regalando animales para esta Navidad. Los animales no son juguetes, los animales son vida. Entonces adopten. En estos 21 días de dar felicidad, hago una invitación a todas las personas de todo el mundo para que no maltraten a los animales y que sean más buenos con ellos. Y a continuación, Pamela Valdez nos presenta los eventos a los que usted puede asistir durante su descanso del fin de semana. Esta es la Agenda Cultural de Noticiero Guatevisión. Se acerca el fin de semana, por lo que es momento de conocer nuestra selección de eventos para la Agenda Cultural de Noticiero Guatevisión. Este fin de semana es su última oportunidad para disfrutar del Cascanueces, a cargo del Ballet Nacional de Guatemala. Se presentará el sábado y domingo a las 17 horas en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El costo del ingreso va desde los 30 a los 100 quetzales según la localidad. Para los amantes de lo análogo, llega la Feria de Vinilos, que se llevará a cabo este sábado en 502 Pizza de 12.30 a 18 horas. Además de una selección de miles de discos a la venta, habrá deliciosa comida y presentaciones de DJs en vivo. El Estadio del Ejército se convertirá en el escenario en el que el cantante puertorriqueño Chayán se presentará este sábado a las 20 horas. Para saber cómo obtener boletos para este concierto, puede comunicarse al número de teléfono 1792. Disfrute de la proyección gratuita de la cinta guatemalteca Navidad, con el propósito que se llevará a cabo el sábado y el domingo a las 18 y 20 horas en un autocinema que se está instalando en el Campo Marte. La Compañía de Teatro de la Universidad Popular presenta en el Teatro Manuel Galich la obra Frozen y el Reino Congelado. La cita es el domingo a las 11 horas y el costo del ingreso es de 50 quetzales para niños y 75 para adultos. Aproveche su fin de semana asistiendo a los eventos que le presentamos en la Agenda Cultural de Noticiero Guatevisión. Deseamos que tenga un feliz descanso. Y también recuerde que en Guatevisión hay mucho que ver durante el fin de semana. Le deseamos lo mejor y, por supuesto, la mejor de las noches a esta hora. ¡Suscríbete al canal!